Porque aquí está Grupo Galicia ¿Y dónde están las parejitas a él? Vamos, vamos a bailar ya Y que viva el santo Y el cristallito de Lucila Alona Escaricida Es buena Vamos, chile Alona Así Con sabor, con sabor A todos los invitados a él Pásen adelante ¡Ey! Escaricia Mientras tanto, salud, salud Salud con los cincuenta años de Lucila Música Bueno, bueno, ya vamos ya ganando la noche Para esta fiesta importante, los 50 años de la señora Lucila Así de todos sus hijos, familiares en general Que ya se va acercando para celebrar estos 50 años Y por supuesto, con el lujo de agaricia ¡Ey! ¡Ahora no lo vienes! ¡Oye! ¡Ahora no lo vienes! 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 ¡Así! ¡Ahora no lo vienes! 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 ¡Ahora no lo vienes!